Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un sábado más a Encuentros. Mañana domingo, damos un paso más hacia la Navidad. Mariluz. Sí, así es. Mañana es segundo domingo de Adviento, segunda vela que encendemos en nuestras cronas de Adviento y nos seguimos preparando para el nacimiento de Jesús. Preparamos el camino para la llegada del Señor y también abrimos nuevos senderos para la generosidad, como desde el 2008 lleva haciendo la Fundación Maides, vinculada a la Virgen de los Desamparados. En el programa de hoy hablaremos de su labor de atención a personas con enfermedad mental y del nuevo programa de atención comunitaria que han puesto en marcha, una red social de apoyo para mejorar la autonomía de estas personas. Pero también en el programa de hoy, aparte de la lluvia que hemos tenido durante toda la semana, tenemos más noticias. Tenemos más noticias. Hablaremos del funeral de la exalcaldesa y senadora Rita Barbera, el funeral que presidió el Cardenal Cañizares en la Catedral, que estaba totalmente abarrotada. Luego ampliaremos información sobre esta celebración que congregó a más de 2.000 personas. Y como todas las semanas, les recordamos que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Les animamos a que hagan sus comentarios en Twitter y en nuestra página de Facebook. Con todo esto, comenzamos. La esquizofrenia, la bipolaridad y en general todas las enfermedades mentales generan en las personas que lo padecen algunas disfunciones que les impiden continuar y realizar su vida cotidiana. Y en algunos de los casos, incluso son rechazadas por su familia y por la sociedad. La Fundación Maides, en 2008, nace de la mano de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, de Cáritas, de las Camareras de la Virgen, de los Seguidores y de la Confer, para atender a estas personas con enfermedad mental crónica y que les incapacita para llevar una vida normal. Para hablar de todo ello, hemos invitado a Francisco Zacarés, Fran, para todos. Buenos días. Buenos días. Francisco, ¿cómo surge Maides? Maides realmente es heredera de un programa que tenía Cáritas, anteriormente, de viviendas tuteladas, que se inició en 1999. Desde entonces, llevaban a cabo este proyecto de forma ininterrumpida, pero sobre 2009 consideraron que había que dotar de una especialización a los diferentes programas que tenían, de alguna manera, de una determinada entidad. Y en ese momento pusieron en marcha, sobre todo desde la Archicofradía, la misma Cáritas, los seguidores de la Virgen y las Camareras, y vieron que era necesario poner en marcha una fundación que se especializara en este tipo de personas, en el tratamiento de este tipo de personas. Yo he dicho 2008, comentas 2009. Realmente, en 2008 fue cuando se impulsó el nacimiento de la fundación y en 2009 es cuando se asimiló el programa de viviendas tuteladas ya de manera más en la marcha del día a día. Y como decíamos, con motivo ahora del Año de la Misericordia, tenéis un nuevo programa para la diócesis, es el PAC, con unas siglas PAC, el Proyecto de Atención Comunitaria, en el que un grupo de educadores y de voluntarios atienden a las personas con enfermedad mental en domicilios. Sí, este programa realmente tiene una diferencia con lo que veníamos haciendo, que era más en casas que de alguna manera Maides gestionaba, las viviendas tuteladas, y ahora hemos apostado por acercarnos a aquellos que están de alguna manera más aislados de la sociedad, es decir, no hemos localizado en Burjasot y en Godella porque queríamos iniciar un proyecto de alguna manera en lugares donde tuviésemos arraigo, como son estas dos localidades, y entonces apostamos por acercarnos a aquellas personas que sufren enfermedad mental grave, que están aislados, que los han identificado tanto servicios sociales como las unidades de salud mental, y que de alguna manera necesitan algún pequeño apoyo social para sentirse integrados y para sentirse vivos, que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Hemos estado con vosotros en vuestra fundación, en la sede, y hemos hablado con Paz Pérez Brotons. Si les parece, vamos a escuchar también ella qué nos tiene que contar. Muchas veces son personas con una deficiencia a nivel social o de red de apoyo, y eso es lo que se pretende cubrir con el programa de atención comunitaria, o sea, toda esa parte de social que necesitan para tener una vida de calidad y una vida integrada. Son personas que a lo mejor tienen necesidades de acompañamientos a médicos porque están solos, o de acompañamientos a hacer gestiones porque en algunas tienen dificultades, o simplemente acompañamientos en casa, en la casa, a comprar en el mercadito, lo que harías con tu madre, con tu prima, con tu sobrino, con tu vecino. Quiero decir, las actividades que uno hace en compañía. Bueno, pues ahí veíamos a Paz, que es la educadora de este programa. El Paz no ofrece ayuda económica, es un apoyo personalizado a domicilio a la persona. ¿Cómo acceden hasta este programa? ¿Qué hay que hacer para llegar hasta allí? Vale. Nosotros, desde el inicio del proyecto, tuvimos claro que era muy necesaria la coordinación con los agentes sociales, sociosanitarios de las localidades. Por tanto, nos coordinamos con las unidades de salud mental, con los servicios sociales y mensualmente tenemos una reunión con ellos. En esas reuniones lo que vemos son personas que están en estas localidades, que tienen ese aislamiento, esa necesidad de un acompañamiento social que, como decía Pau, que siempre lo explica muy bien, que les dé un calorcito. El calor que normalmente nos suelen disfrutar de otras personas y de otras entidades. Entonces, con ellos nos reunimos, con estas entidades sociosanitarias, nos reunimos, valoramos los casos, consideramos qué persona puede adaptarse más al proyecto y nada, empezamos junto con ellos. Es un pequeño caminito, ¿no? Es decir, primero llaman desde la unidad de salud mental, les dicen, mira, tenemos estas personas que queríamos que conocieras, nos ponen en contacto con ellos, empezamos a hacer un... poco a poco vamos entrando en sus vidas y al final acaban, como dice Pau, muchas veces acaban siendo ya de maides. Es que lo viven, participan en nuestras actividades, en nuestros talleres, en cosas que solemos hacer en el día a día en viviendas tuteladas, ellos también vienen con nosotros. Ya no solo es la persona que le acompaña, el voluntario, el educador, sino también el resto de personas que están atendidas y que acaban creando esos vínculos que son tan necesarios para la persona. Hemos hablado también con otro educador, con Marcos Galán, que nos cuenta también que perseguís unos objetivos muy claros también. Si te parece, le damos pie y a la vuelta hablamos. Digamos, el objetivo fundamental es normalizar su vida en todas las áreas. Aquí se trabaja tanto la parte personal en la vivienda, pues el tema de higiene desde lo más básico, como higiene, la arquitectura del sueño, el tema de la toma de medicación, etcétera, a luego actividades más de tipo, pues llevar una vivienda, pues en lavandería, pues qué se hace en lavandería, cómo se hace en cocina, el tema de menús, el tema de llevar a cabo comida. Todo lo realizan ellos, aunque yo les acompañe, pero la idea es esa, que lo hagan ellos porque el aprendizaje es mayor si lo hacen ellos. Entonces es un poco ese. Y luego también el que tiene familia, pues también se trabaja un poco la relación familiar. Fran, ellos trabajan en viviendas tuteladas, estamos diciendo, y vuestros programas son diversos, diversas etapas y diversos pasos los que dan para que ellos consigan al final su propia independencia y volver a integrarse. Cuéntanos cómo son esa fase de programas. Muy bien, bueno, estábamos comentando lo que es el proyecto que hemos empezado este año, el programa PAC. Este, como hemos dicho, viene por otra rama, pero lo que hasta ahora veníamos haciendo era el trabajar desde las viviendas tuteladas. Nosotros trabajamos con, somos parte de la red de servicios públicos de la consellería y lo que trabajamos son con personas que nos derivan desde la consellería. Empezamos el proyecto en las viviendas tuteladas trabajando todas las habilidades que comentaba Marcos, es decir, desde cómo llevar a una casa, cómo gestionarte económicamente, las gestiones que tienes que hacer a nivel médico, bancarios o la toma de medicación. Cuando una persona ha aprendido toda esa serie de habilidades y de estrategias que le dotan de autonomía, entonces ya buscamos una salida posterior a un programa que se llama PAC, por no liarnos, es el programa de acompañamiento domiciliario en el que grupos de personas, dos, tres, incluso hay algunos que viven solos, alquilan pisos y viven ellos solos en sus pisos con una pequeña supervisión nuestra. Claro, ahí la parte importante es todo el trabajo que se hace en las viviendas tuteladas. Las viviendas tuteladas de Maides, hay cinco educadores trabajando las 24 horas del día con unas personas para lograr esos objetivos para que puedan después salir a este tipo de vida autónoma y por tanto ganen en toda la calidad de vida que se les pueda ofrecer. Y luego, después de pasar por el PAC y por el PAC, ¿hay algún otro proceso? ¿Ellos pueden ya alquilar sus propias viviendas? No sé si me lo comentabas. Sí, sí, sí. En principio, bueno, se me ha olvidado porque es algo que también es novedoso de este año, aunque llevamos dos o tres años. Tenemos otra vivienda que la llamamos vivienda Siquem. En esta vivienda que este año ya es también de la red de recursos públicos, lo que hacemos son con personas que han estado durante alguna temporada en la vivienda tutelada y hemos visto que no acababan de poder salir por temas económicos porque tienen que esperar. En este caso hay una persona, por ejemplo, que está esperando a su pareja que termine el proceso de la vivienda tutelada para irse a vivir los dos juntos. Entonces, esas personas de alguna manera sí que están esperando para poder salir a la vida autónoma que estábamos comentando antes. Y, en fin, pues la verdad es que son proyectos que al final acaban, aunque sean el PAC, aunque sea, por así decirlo, un programa de Maides, es su vida. Es que estamos entrando en sus casas. Es similar al PAC en cuanto a que visita sus casas, pero por otra parte sí que han trabajado dentro de lo que es las viviendas tuteladas, pues toda la promoción de la autonomía que se intenta dotar a estas personas. Y, económicamente, lo que habías comentado, ¿quién sustenta tanto el PAC, este programa de este año, como todos los programas de Maides en general? Por una parte, el PAC tuvimos la inmensa suerte de que la archicofradía nos... vamos, nos dio la vida al PAC. Pensamos en Maides qué podíamos hacer, qué necesidades estábamos observando en el día a día de nuestras funciones, es decir, las llamadas de las familias desesperadas, las llamadas de la unidad de salud mental, de tengo una persona que no está para entrar en mi vivienda tutelada, pero necesito que de alguna manera le acompañéis. Entonces, pensamos este programa y la archicofradía de la Virgen, la verdad es que ahí nos ha impulsado económicamente para que lo podamos tener y además a cinco años. Y después, lo que son las viviendas tuteladas, la vivienda de Transición y, bueno, la vivienda de Siquem y el otro proyecto vienen, de alguna manera, subvencionados por Consellería en diferente medida. Sin embargo, esas subvenciones no acaban de cubrirlo todo y contamos con el apoyo de muchas entidades valencianas y valencianos porque Fundación Maides es Fundación Mare de Dudes y No Sensi de San Paraz, somos la obra social de la Virgen. Entonces, hay mucha gente de Valencia que apuesta por nosotros, que nos conoce, que viene, nos ve nuestros proyectos, nos conoce de alguna manera el día a día y aportan económicamente. Y luego también, pues como no, las entidades tanto bancarias como también sociales que nos colaboran con subvenciones y demás. Bueno, estarán viendo también, llevamos una pulsera, es otra manera también de colaborar con ellos, es también un gesto simbólico, pero bueno, cualquier aportación viene bien. Y bueno, también ven estas pulseras, estiquenles de San Paraz, Fundación Maides. ¿Esto la gente lo puede adquirir en vuestra fundación, cuando hacen donativos también? Sí, nosotros habitualmente, el día del besamano solemos poner un puestecito ahí y que la verdad es que la sociedad valenciana aprecia mucho a la Virgen. Y con ese aprecio a la Virgen nos aprecia a nosotros. Entonces colaboran, las tenemos ahí para que la gente pueda, de alguna manera, colaborar en lo que estamos haciendo. Entonces, además de eso, durante todo el año las vendemos y demás. Una buena manera de colaborar también. Claro, y además es chula, porque, quieras o no, tiene otro color, ¿no? Muy bien. Y hablemos de los usuarios. Actualmente, ¿cuántos usuarios atiende Maides? Y a lo largo de la historia de la fundación, aproximadamente, ¿cuántos ha podido atender? Pues en la actualidad son cerca de 60 entre los diferentes programas, personas que han salido, que vienen a comer a casa. Porque hay gente que ha salido y es como si fuera la casa de su madre. Vienen los viernes, los jueves, algunas personas que están ya viviendo en sus propios domicilios a comer con nosotros y demás. Pero realmente, en el día a día, unos 50 más las 10 o 12 personas que están un poco orbitando y que vienen con nosotros a compartir momentos. Es muy bonito ese aspecto. Y a lo largo, desde el inicio, pues serán más de 150, 160 personas. Ahora mismo, no sé el dato exacto, pero alrededormente unos 160 personas o por ahí. ¿Les hacéis seguimiento después de, una vez que han salido, les hacéis algún seguimiento especial? Habitualmente, la gente que se queda con nosotros en el PAD o que está cercana a nosotros, sí que los tenemos más ahí cerquita. Hay otras personas que, desgraciadamente, este tipo de enfermedades a veces tienen el problema de que la persona como que se cronifica, empeora y tiene que ir a otros recursos. Pero ahí sí que solemos intentar estar, al menos sabiendo de ellos, llamándoles en ocasiones, invitándoles a las fiestas que hacemos o a algunas actividades, o yendo a tomar un café con ellos en las residencias donde están. Vamos a ver a uno de estos usuarios, a Elías. Llevo tres años, los tres años que llevo en Maides, con Pablo y con Jesús, en el PISO Supervisual de Vila Marítima. Pues lo mejor, pues hombre, los educadores son lo mejor, como los voluntarios, por el motivo ese de que ellos te ayudan, te enseñan a hacer cosas, o te enseñan un poquito a expresarte cómo hacer las cosas y tienes ese apoyo. Bueno, y luego también, estos son los usuarios, pero una parte muy fundamental de Maides son los voluntarios. Vamos primero a ver a uno de estos voluntarios, a Carlos Estrada, y luego nos cuentas qué hay que hacer para ser voluntario de Maides. Vamos a verlo. Tengo un día a la semana, que puede ser o lunes, o miércoles, o viernes, depende la necesidad de la persona a la que voy a visitar, que funcionó con la fundación del PAC, que es para hacer compañía a gente que está más o menos, bueno, que están enfermos y necesitan ir al médico o recoger las medicinas en la farmacia o simplemente dar un paseo por el pueblo, dar una vuelta, a charlar y en fin. Bueno, hemos visto que detrás de Elías había un corcho con unos nombres, unos corazones, esta es una iniciativa que tenéis allí, cuéntanos un poquito esta iniciativa. Sí, nosotros en lo que son las asambleas, cada 15 días, bueno, realmente hay una asamblea semanal en la que ellos pueden opinar sobre cómo va la vivienda, qué es lo que, pues si hay algún desperfecto que repararlo, alguna gotera, o sea, algún grifo que no va a funcionar, o bien las relaciones que hay entre ellos. Cada 15 días tenemos reuniones de cada vivienda tutelada y ahí comentamos, pues cómo ha ido la semana o cómo ha ido ese periodo para la persona en concreto. Y cuando terminamos siempre miramos a ver por qué les podríamos felicitar, que es algo que impulsamos en ellos, es decir, ver la cosa positiva en el otro, y eso sí que yo creo que es una parte importante de esas asambleas. Y además de eso, si han hecho algo por los demás, les ponemos corazoncitos, y cuando llegan a, no sé si son seis, creo que son seis, cuando tienen seis corazones, pues les invitamos a algo, a una fanta o un café descafeinado, porque en este caso siempre son descafeinados. Y bueno, lo que estábamos al tema de antes, al de los voluntarios, ¿qué tiene que hacer una persona para ser voluntario de Maides? Y una vez es voluntario, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace en Maides? Vale, para nosotros los voluntarios son fundamentales para que el proyecto pueda funcionar con la fuerza que tiene. Es decir, el voluntario en Maides no solo colabora con el educador cuando está, no solo es un referente de persona, o sea, con la persona a la que atiende, es decir, es un amigo, es un confidente, es una persona que te está ayudando en el día a día, eso para las personas que están allí trabajando, o sea, para las personas atendidas. Para los educadores es un apoyo indispensable, es decir, si en algún momento tienes que hacer alguna gestión, tienes que ir a algún sitio y el educador le puede acompañar a la persona y el voluntario en ese momento o bien apoya a los otros que están en la casa, o al revés, vamos, que es que dependiendo de cada gestión, pues en ese aspecto para nosotros es muy importante. Y luego también es importante porque de cara a la sociedad demuestra que la realidad de la enfermedad mental, es decir, todos tenemos en la boca, cuando sale enfermedad mental, mucha gente piensa en que son personas peligrosas, que tienen algún tipo de riesgo para la sociedad, sin embargo, estas personas que están en el día a día con ellos son claves a la hora de decir, no, mira, que yo es que estoy colaborando en una fundación que he trabajado con estas personas y no son así, son súper cariñosos, no sé, se alegran de verme, yo siempre pienso en uno de los chicos que llama papi a uno de los voluntarios, es decir, llegan hasta ese punto de familiaridad, es decir, por eso son muy importantes. Y en cuanto a cómo ser voluntarios nuestros, pues nada, tenemos el contacto de la fundación, tenemos una página web que es fundacionmaides.org, que nos pueden contactar, y además a través de Cáritas, Cáritas todos los años hace unos cursos de voluntariado, nosotros vamos allí intentando pescar a alguna que otra persona, intentando que nos conozcan también, para que puedan saber que la enfermedad mental se puede ayudar mucho a las personas que están sufriendo este tipo de enfermedades y que no son algo peligroso. Entonces, en ese momento, pues también a partir de ahí ya se ponen en contacto con nosotros y empiezan lo que es el voluntariado. Fran Zacarés es el coordinador del programa de salud mental de Maides. ¿Cómo se coordina toda una labor de trabajo con tantos educadores y con tantas áreas distintas? ¿Cómo resulta esto de sencillo? Sencillo no es. Yo el otro día estaba hablando con una psiquiatra y estaba pidiendo algo para estar un poco más tranquilo. No, realmente era broma. La verdad es que mucha comunicación, muchos espacios de comunicación, es decir, reuniones con los educadores, visitando las viviendas, porque además de la parte esta de lo que es en el programa, tienes que tener otra parte que es hacia afuera, es decir, hacia lo que son las consellerías, las diferentes entidades con las que colaboramos. Nada, la verdad es que mucho trabajo. Y las personas, los educadores, tienen una formación muy específica, también enfocada directamente al trabajo de estas personas, pero también son humanos, tienen una parte humana. Y ellos, esta implicación con los usuarios, ¿en alguna ocasión se lo llevan a casa? ¿Te lo han comentado alguna vez? No, a casa a dormir, creo que de momento no, pero sí que a compartir con ellos miles de momentos. Me refería al problema, no a la persona. Sí, a veces te lo llevas. Es difícil. Hay situaciones muy complicadas. Es que yo tengo la suerte, bueno, yo suelo revisar un poco los expedientes, entonces ves la vida que han pasado y es verdad que te toca, muchas veces te toca. Y cuando estás ahí rascando un poquito te das cuenta de que, sobre todo cuando ya conoces a la persona de todo lo que ha sufrido en esta vida, dices, joder. Porque estamos hablando de que son personas, son enfermos mentales, que en algún momento de su vida han quedado excluidos de su familia, de su casa, están solos. Sí, habitualmente estas personas han sufrido situaciones muy complicadas en su vida. La enfermedad mental no sale porque sí, es decir, hay una parte genética o biológica, pero también hay una parte de situaciones muy estresantes. Entonces, a veces se quedan excluidos de sus familias, como comentábamos, a veces no, a veces la familia está detrás, pero no suele ser siempre. Y son un tipo de enfermedades que suelen surgir en el periodo en el que tú estás finalizando la adolescencia y ya estás siendo una persona adulta. Entonces, eso te corta todo lo que es tu desarrollo como persona y te aísla a veces de tus grupos de iguales, de tus amigos, de tus, no sé, de tu familia. Entonces, sí que es cierto que se han quedado algunos de ellos bastante solitos, por así decirlo. O sea, no solitos, pero quiero decir que se quedan solos. ¿Y cómo está resultando este proyecto, el PAC? ¿Cómo estáis viviendo este nuevo proyecto que estáis impulsando? Pues la verdad es que desde la ilusión. Yo creo que nosotros fue algo cuando nos dijeron que además había dinero para hacerlo, porque una cosa era pensarlo y otra cosa que hubiese dinero. Cuando dijeron que ya era dinero, madre mía, además, hemos contado con el apoyo de las unidades de salud mental y de los servicios sociales, tanto de Burjasó como de Godella. O sea, estamos intentando impulsar que haya una comunicación con otras entidades que trabajan con personas con este tipo de problemática y el siguiente paso sería encontrar a alguien que les diera trabajo, porque el tema de la enfermedad mental es complicado, el tema del trabajo. Entonces, estamos creando como una especie de corazoncito en el pueblo. La implicación de todo un pueblo hacia Maídes y todos. Sí, hacia una problemática que es la de la enfermedad mental, que a veces es como los olvidados, los últimos. En ellos está el rostro de Cristo, la ayuda hacia el otro también. Y bueno, también tenéis programas de ocio, también los lleváis, hacéis ocio con ellos, vais al cine, intentáis que hagan una vida lo más normal, como un amigo, como decías. Claro, es que todos necesitamos un poco de sal en nuestra vida y tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo libre. Se busca tanto cosas a nivel de educación, de ejercicio físico, el ocio es muy importante, cine, y después también las acampadas, que este año, por ejemplo, han estado en Cantabria y ha sido una acampada, yo creo que se la han pasado muy bien por el viaje que ha supuesto. Pues Fran, llegamos al final de la entrevista. Nos alegramos mucho que hayas venido y que nos hayas descubierto un poco más que la enfermedad mental es natural, ocurre, y que tenemos que estar también ahí para saberla llevar y ayudar a todos los que podemos. Muchísimas gracias por venir, por traer a la Fundación Maídes a encuentros. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Y en el punto de este programa empezamos a entrar en la recta final y como cada semana empezamos por las portadas de Paraula. Vamos a ver qué nos cuenta el periódico del Arzobispado. Esta semana Paraula recoge en su portada la Asamblea de Manos Unidas, que bajo el lema El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, denuncia que sigue habiendo 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo, mientras 1.300 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura. En España, por ejemplo, cada persona tira a la basura 32 kilos de comida al año. Ya en páginas interiores, el semanario publica un reportaje sobre cómo 100 voluntarios, a través del Fútbol Sala, logran frenar el absentismo escolar en el Colegio Diocesano de Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. El periódico también se hace eco de los nuevos nombramientos realizados esta semana por el cardenal Antonio Cañizares. Y además entra en el Monasterio de la Puridad de Valencia para ver cómo las clarisas debutan en repostería monástica con pastas y turrones. Y en páginas centrales Paraula publica los actos con motivo de la próxima festividad de la Inmaculada, que este año tendrá muy presente en las Jornadas Mundiales de la Juventud. El pasado mes de abril, un terremoto asolaba todo el territorio de Ecuador. Entre los cientos de fallecidos se encontraba la hermana Claire Croquet, una religiosa de las siervas del hogar de la madre, que durante dos años trabajó aquí en Valencia, en el Hospital de Manises. Ahora, en 2017, se va a proyectar una película sobre su vida, una película documental sobre su vida, que también nos puede ayudar a todos a emprender el camino hacia la santidad tal cual como ella perseguía. Les vamos a dar un pequeño adelanto de esta película. En un momento a otro el terremoto. Y el edificio de las hermanas se cayó completamente. Era como que no hubiera existido nunca un edificio de cuatro pisos, como que solo hubiera existido la terraza. Solo me agaché, me agaché y empezamos a caer. Sigamos buscando para ver si alguien contestaba ese día de vida, pero ya no escuchamos nada. Y de repente me vino muy fuerte la hermana Claire. Yo experimentaba que ella me decía, estoy bien, no os preocupéis por mí, estoy muy bien. Y todo lo que hacía era un drama. Quería ir a Hollywood, llegar a ser una gran estrella. Tenía una personalidad carismática y alocada. Era como una descarga eléctrica, muy dinámica y divertida. Me sentía de divertir. Yo siempre pensaba que iba a salir en películas, que su nombre se iba a hacer famoso porque la televisión era su vida. Yo siempre quería ser actriz famosa. Y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Después Dios me ha mostrado claramente que Él ha muerto por mí y que yo tenía que darle mi vida. Y yo sabía que el Señor me estaba llamando a un amor total, una entrega total. Tener un corazón indiviso solamente para Él. Todo el mundo le quería. Le querían los ancianos, le querían las niñas, los padres de los niños, la gente pobre. Pero ella lo tenía clarísimo que no quería que fueran a ella, sino que fueran al Señor. Le debo mucho la salvación de mi alma. Mi último recuerdo de la hermana Claire es ella con lágrimas en los ojos, despidiéndose, diciendo hasta el cielo. En mi vida siempre ha sido o todo o nada, o actriz famosa o nada. Y yo entendí lo que Él me estaba pidiendo. Era una llamada a seguirle a Él totalmente, dejando todo, dejando nada por todo en realidad. Bueno, y como les hemos avanzado antes, este pasado lunes el Cardenal presidió el funeral por la que fue alcaldesa durante 24 años y senadora Rita Barberá. Ante una catedral abarrotada desde una hora antes que comenzara, con más de 2.000 personas que llenaban los bancos, las sillas dispuestas para ampliar la capacidad del aseo e incluso de pie durante todo el acto, el Cardenal pidió que la muerte de Rita no sea para la división y el enfrentamiento, sino para la concordia y que aprendamos a amar y a servir, a buscar el bien común, a acoger a todos sin excluir a nadie, a ser de todos y para todos. Concelebraron los obispos auxiliares de Valencia, monseñores Esteban Escudero, Javier Salinas y Arturo Ros, el arzobispo en mérito de Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García Aracil, el vicario general de la diócesis Vicente Fontestad y decenas de sacerdotes. Llegamos al final de nuestro programa, pero no sin antes recordarles, como veíamos en las portadas de Paráula, que la semana que entra es la Semana de la Inmaculada. El miércoles hay vigilia presidida por el Cardenal Antonio Cañizares a las 10 de la noche en la Catedral. En la Basílica. En la Basílica de la Virgen. La Virgen en la Basílica y en la Catedral el día siguiente, el jueves, día de la Solemnidad de la Inmaculada, a las 12, Misa de Pontifical, en la Catedral presidida por monseñor Esteban Escudero. Así que nada, si quieren volver a ver este encuentro como los anteriores, les recordamos que lo pueden hacer en el canal YouTube de Archivalencia, aquí, donde lo están viendo. Tomen papel y boli y les da tiempo a apuntar un poquito. Y bueno, pues con todo esto terminamos, les esperamos el sábado que viene a las 10 y media en Encuentros Televisión Mediterráneo. ¡Feliz semana! ¡Hasta luego!